Lo decíamos en la apertura del programa, estamos por supuesto muy preocupados, te diría indignados, asombrados por lo que está pasando con la historia de este nene, de Loan, que insisto, lo voy a repetir a tal hartazgo, el caso Loan es un granito de arena en una playa, cuando hablamos de trata, ¿no? Por eso que esta historia no nos tape todo lo que hay en el fondo de esta historia, porque hablamos de los poderes del narco, los poderes de los grupos terribles, espantosos, vinculados a la trata de personas que vienen operando desde hace muchos años. Pero yo tengo ganas de hablar con un amigo, con Mauro Villar, periodista de Nian de Cable, allí en Corrientes. Mauro viene, por supuesto, siguiendo minuto a minuto todo lo que está pasando desde que arrancó esta historia. Mauro, querido, ¿cómo va? Gustavo, ¿cómo te va? Buen día para vos, todo el equipo. Muy bien. Vos sabés que, a ver, hoy me enojaba porque, por supuesto, al principio puede ser que presentes como investigación un montón de hipótesis y está muy bien y tenés que seguirlas. Pero bueno, se hablaba del naranjal, de la casa de la abuela, de la primera casa de la pareja, de la segunda casa de la pareja, que estaba en Paraguay, que estaba en Brasil, que se lo habían llevado a la Patagonia, que llamó a alguien diciendo que pide un rescate, que lo atropellaron, lo tiraron al basural, que ahora estamos en el cementerio. Es una locura, Mauro, esto. Sin duda, Gustavo. La verdad que ni al mejor director de cine se le hubiese ocurrido una historia de esta. Todos los días es arrancar de cero, prácticamente. Todos los días conocemos voces. Yo llego un momento en que dije, bueno, ya no hay más voces para ver, recorrimos, todo 9 de julio, ¿quién más puede hablar? Y todos los días aparece algo nuevo en escena y todavía hay muchos protagonistas que no hablaron. Muchos protagonistas que no hablaron, que por ahí algunos le tienen miedo a toda la exposición que se ha creado. Entonces ya medio le tiene recelo a los medios de comunicación, pero te terminan contando y hablando fuera de micrófono. Y es lo que vamos recogiendo nosotros estos días, yendo y viniendo a 9 de julio, ¿no? ¿Qué peso le das a esta historia de hoy del cementerio? La verdad que si bien siempre te dicen, no hay que descartar absolutamente nada, y que hay que ir por todo para no pasar por alto, para que después nos digan, che, no hicieron esto, acá hay una duda. Si vas por ese lado me parece que está bien. Ahora a mí me da la sensación que es uno de los lugares más remotos que pudieron ir a llevarlo a Loa, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en la casa de Callaba. La casa de Callaba tranquilamente me da la sensación que quizás lo pudieron, si es que lo llevaron, ¿no? Porque todos son hipótesis. Supongamos que Pérez y Callaba lo terminaron llevando a su propia casa. Después, ayer nosotros estábamos ahí, veíamos el despliegue enorme que estaban haciendo, creo que hasta ahora también, buscando lo que tiene que ver con una carpeta de cemento, cosa que parece bastante descabellado, ¿no? Uno da la sensación que lo va a tratar de llevar lo más lejos posible. Si es que, reitero, esta gente tiene algo que ver. Yo, a mí, Gustavo, y ustedes seguramente también se preguntarán, yo siempre lo vengo diciendo, si hay que destrabar una puerta de muchos interrogantes en esta historia, están en los teléfonos. Y sin embargo, recién sabemos algunas cosas. Después, ayer la ministra Urris que dijo, hay cosas que no se van a recuperar. Un tipo que sabe de esto, no es ni un tonto, porque, o sea, da la sensación que algo de tecnología debe conocer. Pérez, de la manera que termina borrando los mensajes, todos los mensajes que era con su ex, lo terminó borrando todo, y hay algunos mensajes que no se va a poder recuperar. Decía, ¿no? Hoy yo también escuchaba a un especialista hablando de estas cuestiones y decía que por ahí esta gente que está acostumbrada al pueblo, al campo, no utiliza mucho las aplicaciones. Acá es WhatsApp, llamado de teléfono, mensaje de texto. O sea, hay cosas que no se utilizan mucho y quizás dentro de la nueva tecnología, la cantidad de aplicaciones que hay, vas registrando, quedan registradas más cosas, decían algunos. Bueno, uno ya no sabe más qué se puede dar. Ahora, Mauro, el tema es que si esto sigue así, al final lo van a tener que liberar a todos, porque no hay prueba de nada. Si sigue así, la verdad que sí. Yo recién termino de hablar con Monti, el abogado de Ramírez y Millapi. Ramírez está en el Chaco, Millapi está, Mónica Millapi está en Salta. Yo le preguntaba, pero ¿y cómo sigue esto, doctor? ¿Va a pedir la escarcelación? Me dijo, no, tranquilo, yo no me quiero apresurar, porque yo estoy dispuesto a que investiguen a mis clientes. O sea, hoy por hoy, la carátula es por averiguación de delitos, averiguación de delícitos en la carátula. Entonces, que averigüen todo lo que tengan que averiguar. Hoy el abogado me dijo a mí que él habló con Ramírez y Millapi, y le dijo, miren que si yo llego a algo contradictorio en ustedes, algo que a mí no me cierra con todo lo que ustedes me contaron. Claro, el abogado, ¿sabes? Él dice a mí, me dice la verdad. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el abogado cree en la palabra de estas dos personas, por lo menos hasta ahora, porque él me dice, si yo llego a encontrar algo, yo automáticamente dejo la defensa, porque también tengo la parte humana, me decía que hay un chiquito perdido, y si llego a enterarme de que esta gente tuvo algo que ver en todo esto, yo me retiro. Por el momento, siguen llevando adelante la defensa de estas dos personas, justamente, ¿no? Hablamos de Ramírez y Millapi. Y él lo que decía es que por ahora no van a pedir la escarcelación, que van a ir paso a paso, pero uno también, yo el otro día le preguntaba, burlando cuando vino acá, doctor, de no encontrar pruebas que terminen incriminando a los detenidos, ¿qué va a pasar? Pueden llegar a salir, me decía, mirá, creo yo que con lo poco que hay, difícil que salga, me decía. Así que, bueno, habrá que ver qué va a pasar. Da la sensación que si esta gente no encuentra nada, porque hasta ahora no hay nada que lo incrimina, hay algunas, con muchas contradicciones, mejor dicho, pero por eso digo, yo creo que hay que empezar a mirar el tema de los teléfonos celulares, ahí va a haber seguramente datos importantes, ¿no? Ojalá que se puedan recuperar esos datos que apunten a destrabar este tema, que la verdad que yo ayer a la tarde estuve sentado en la casa de la mamá, María, de su papá José, sus hermanos, se habló mucho de este último mensaje de texto, ¿no es cierto?, que apareció, que yo le decía, o sea, yo hoy hace 22 días de la desaparición de Loan, nosotros estamos, de 22 días, nosotros estamos hace 21 días trabajando, o sea, este chico se pierde el jueves 13, nosotros el viernes 14 ya empezamos a trabajar como medio, y yo le había dicho, escuché alguna vez un rumor sobre un mensaje extorsivo, pero era un rumor nada más, recordemos que todas esas pruebas lo recabó la justicia ordinaria, la de Corrientes, que sabemos que hizo casi la mayoría de las cosas mal, entonces yo hace un par de días, hablando con uno de los hermanos, me dice, no, porque mi hermano cuando recibió el mensaje, yo estoy hace 20 y pico de días y hoy nunca escuché, ¿quieren esa captura? Bueno, empezamos a hablar sobre esa captura de mensajes, y nosotros, bueno, miramos, el mensaje tiene la característica del Chaco, de resistencia, ese mensaje lo reciben el día sábado, las primeras horas del sábado, porque el mensaje está a las 1.06, 07 de la mañana, de la madrugada, perdón, empiezan a aparecer ese mensaje, recordemos, Pérez y Pellava estuvieron en el Chaco, hay teléfonos que han secuestrado, tranquilamente, vos podés ocupar cualquier tipo de teléfono, pero esta gente estuvo en el Chaco, resistencia, tiene características de resistencia, esta gente estuvo ahí justamente en resistencia, cuando... Ahora, igual Mauro, parece raro que, digamos, te lo lleves al Chaco para pedir rescate a la familia de Loba, qué raro. El tema es para ver, cometieron también algunos errores, el tema es ver dónde se prenden esas antenas, y también otro, como yo le decía, hablando con el abogado Brien, uno de los abogados de la familia de Loba, le decía, si esto fue un chiste, hay que ir a buscar a la persona que hizo el chiste, o sea, si no, yo mañana mando un mensaje y quedo como un gracioso, o sea, hay que ir a buscar a esta persona, porque ese teléfono, el WhatsApp, está activo, el teléfono de la característica de resistencia, está activo, o sea, hay alguien que lo está ocupando, tranquilamente lo pueden averiguar, investigar dónde se prende esa antena, dónde ir, y buscar al responsable de ese teléfono, y ver qué tiene que ver en todo esto, insisto, si llega a ser un chiste, creo que hay que ir a buscarle, que también pague esa persona, pero, no, 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 lo que me decía el abogado es que, le habían dicho que habían desestimado justamente esa prueba, y le digo, pero abogado, cómo desestiman una prueba de esto, o sea, entonces yo mañana mando un mensaje, haciéndome el chistoso, diciéndole, che, tengo a tu hermano, crees, negociamos, y nadie va a decir nada, nadie me va a investigar, entonces a mí, o sea, cualquiera puede hacer eso, y dice, no, tenés razón, lo que pasa es que yo todavía no era abogado, me dice Brian, en el caso, entonces, pero vos tenés el mensaje, o sea, le terminé pasando yo el mensaje al abogado, para que analice, para que lo vea seguramente, y tratar de no desestimarlo, porque también él empieza a recordar, de que ese mensaje, se lo quitó, la policía, y la justicia de corrientes, en la comisaría, el hermano, cuando recibe uno de los hermanos, este mensaje, va a la comisaría 9 de julio, cuando estaba todavía en función de Maciel, hoy detenido, cuando estaba el fiscal, este, Castillo, que terminó haciendo uno de los papelones grandes, también aquí, en la provincia, con este, con la justicia correntina, con este caso, y que terminó declarándose incompetente, vos decís, no, no, no es descabellado, investigarlo, ahora, ya que, burlando, dijo, no hay que, desestimar absolutamente nada, de hecho, la reconstrucción del hecho, Gustavo, que hizo burlando con el Papa, se fueron a esa famosa tapera, que hay, donde encontraron, ¿se acuerdan? Creo que en TN pasaron, esa tapera, donde encontraron una zapatilla arriba de una heladera, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esa tapera, está igual, tal cual, lo único que no está ahora, creo que no sé la zapatilla, quién la habrá sacado o no, pero ahí fueron burlando eso, encontraron taza, encontraron un avioncito, encontraron cosas que ellos dicen, esto hay que analizarlo, yo hablando con un agente del lugar, me dicen, pero eso está hace años, pero bueno, burlando, dicen, no hay que descartar nada, bueno, la que no quieren descartar nada, se fijen justamente sobre este teléfono, que tiene característica de resistencia, y que, o casualidad, Pérez y Caillada, estaban en resistencia, justamente en esos días, ¿no? Mauro Villarraulo, que te saluda, ¿cómo te va? Es un placer. Vos sabés que, te escucho y a mí me indigna, ¿no? La cantidad de desproligidades, la desidia, la falta de criterio profesional, bueno, un montón de mentiras, de mentiras, idas y vueltas, hablábamos hoy también de cómo se está atravesando ya 22 días sin Loan, digo, acá, te podrás imaginar, hay incertidumbre, claramente hay angustia también, ¿cómo se vive allí? Porque digo, la gente de a pie, ¿qué cree? Porque nos levantamos y cada día todo cambió para que nada cambie, el tema es que todo sigue igual, vos que estás seguramente en la calle, que tenés la cercanía con la gente que no podemos tener desde aquí, pero de alguna manera nos podés contar, ¿qué cree la gente? Digo, esto es una confabulación, esto hay un poder claramente enorme detrás, digo, ¿qué piensa la gente? Porque la única verdad es que todos los días cambia algo para que nada cambie, digo, Loan no aparece. Sin duda, sin duda, también la gente opina por, 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 por el sentido común y la impotencia que tiene y también dice barbaridades, a tal punto que la ven, por ejemplo, en una nota a la madre y te dice, ¿pero cómo? La madre no llora, yo si me pasa a mi hijo, yo voy a estar llorando, buscándolo, o sea, cada uno tiene un proceso de llevar las cosas y es indignante, como también a través de las redes sociales o la gente en la calle opina, por respecto a la familia, Loan hablo de la mamá y del papá, no del resto de los otros familiares, pero la verdad que la gente está asustada también con respecto a este tema. Hoy, hoy acá en Corrientes, mejor dicho, ayer a la madrugada, en Riachuelo, llegando a Corrientes, hubo un intento de secuestro, a una joven, a una menor, que pegó unos gritos y casi la suben en una chata blanca. O sea, hoy la gente está asustada, y quiero también conocer respuestas, porque como ustedes... Pero Mauro, pasa, a ver, porque si no parece que ahora nos estamos enterando de estas cosas. Esto viene pasando, Maurito, hace mucho tiempo, yo estuve la semana pasada en Misiones, caminaba por posadas, y la gente me paraba para contar mis historias. Esto viene pasando hace mucho. Sí, siempre, a mí me pasó, hablando acá en esta parte del país, en el norte, a mí me tocó cubrir también el caso de Cecilia Struzowski, en el Chaco, y fui uno de los que empezó a ir a las primeras marchas, a tomar contacto con Gloria, su mamá, y Gloria, la mamá, empezó a dar un micrófono a la gente que estaba en la marcha, que venían con carteles, que también exponían justamente sus carteles, casos de personas que estaban desaparecidas, como Cecilia, porque Cecilia no sabemos absolutamente nada, es una chica que desapareció, no sabemos si la mataron, qué hicieron con ella, pero desapareció. Así como Cecilia, había una cantidad de casos, y yo me empecé a sorprender, porque dije, ¿cómo puede ser que todos estos casos en democracia han desaparecido? Gente que iba a laburar y que no volvió más, gente que iba a la escuela y no volvió más, gente que se nuncó algo y no volvió más. Estoy hablando de gente adolescente y gente adulta. Después digo, en nuestro país pasan estas cosas, y que ustedes cuando recorren justamente te vas a encontrar con todos estos testimonios. Acá en Bellavista, donde yo estoy, también hay testimonios de personas que desaparecieron y nunca se supo, nunca se dijo nada. Ahora en estos últimos tiempos también empiezan a retomar algunos casos que ocurrieron en esquinas, Santa Lucía, en la capital correntina, de niños, hoy ya en edades seguramente adolescentes, algunos mayores, que nunca más se supo absolutamente nada. Y todos creen que quizás el caso Loan, ojalá Dios no quiera, va por ese camino también. Pero desde que hay estas cosas, la hay, y hay que tratar de ser responsable, serio, porque a veces cuando se denuncian estas cosas, llama poderosamente la atención cómo le dan el trato también, ¿no? Yo creo que acá también ha desbordado la justicia correntina de no estar a la altura de las circunstancias de cómo tratar también estos temas, sin ir más lejos. Si bien son la justicia federal, pero no dejan de ser correntinos los fiscales. De acá, ¿no es cierto? De Gumán, todos ellos que estaban ahí. Y por ejemplo Camila, que es una testigo clave en esto, quizás tendrá responsabilidad o no, la justicia dirá, pero Camila fue dos veces ya a declarar. La primera la hizo la fiscalía, pero había un fiscal que no estaba presente. Y los otros que estaban ahí le dijeron, la recibieron así, textual, por los abogados. ¿Qué venís a hacer? ¿Vas a venir a contar la verdad o vas a estar diciendo la mentira como dijo la otra? Así la recibieron a Camila. Por eso Camila se sintió mal, angustiada, maltratada. Entonces, ¿qué hizo? Ayer volvió, pero no declaró en la fiscalía, declaró en el juzgado federal. Y ahí se sentó y habló cinco horas. Entonces, yo te digo, hay cuestiones que también, nuestra justicia, nuestra policía, los mismos abogados, ver cómo se toman estos temas que realmente son muy serios, que existieron, que están existiendo y que si seguimos así van a seguir existiendo también, ¿no? Maurito, querido, te dejamos seguir trabajando y te agradecemos enormemente. No, por favor, Gustavo, a todo el equipo ahí, un abrazo grande. Un abrazo muy bien. Gracias por estar metidos de lleno también en este tema, la seriedad, y obviamente con las voces que ustedes tienen y manejan, porque lo importante es que, más allá de que todo se trata de politizar también, acá Corriente, una provincia muy, muy, muy politizada, y todos quieren desviar también por ese lado, creo que el objetivo tiene que ser la aparición del Loan, que Loan aparezca y convida. Y ustedes son fundamentales en esto, así que un abrazo grande. Gracias, hermano, gracias. Ahí lo teníamos a Mauro Villaray, periodista de Ñan de Cable, correntino, comprometido. Como decía recién, Maurito, es difícil ser periodista en el interior de la Argentina, en líneas reales, porque, bueno, provincias políticas te apretan, te molestan, es muy difícil, realmente, es muy difícil y muy destacable el trabajo serio. Me imagino que deben laburar. ...de todos y en adelante. ...